Hola buenas tardes a todos, bienvenidos a cada un video más gracias por haber aportado su like y suscribirse a nuestro canal pues hoy estamos aquí con la Misha, hola Misha ¿Cómo estás hoy? Muy bien, calidad, feliz Haciendo ejercicio, bajate un poco de peso ¿Proba en esta? Miren que teléfono, no carga la Misha Bueno, hoy estamos acá visitando este bello lugar de aquí de Nueva Concepción uy, no se mira de aquí de Nueva Concepción frente a las flores si hubiera venido mi mamá a las florecerías, se queda ahí ahí se queda de una vez entonces, ¿qué querés decir a las personas que nos ven hoy Misha? Pues hay un saludito ahí para todos, para que nos están viendo hay bendiciones para todos ustedes hay saluditos ¿Saluditos a todos? Saluditos a todos Bueno, estamos acá pues a mí me dicen que soy muy camarón con vos, que dicen que yo te quiero te quiero para mí, me dicen ¿Te acordás del video donde estabas? Yo no sabía que estabas grabando como estabas grabando y todo eso cuando yo fui a la cocina cuando estabas grabando sobre los comentarios creo yo yo no sabía que estabas grabando yo llegué cuando salí Cabal estaba la Misha grabando entonces no es que yo quería estar demetido ahí sino que que no sabía, ¿verdad? ¿Que yo estaba grabando? que vos estabas grabando pero no ando ahí cuidando a la Misha, ¿verdad? ella ella se le inculcó buenos valores desde niña y ahí si ella no lo recuerda es más que todo sería ella ya sos vos pero bueno hoy estamos grabando este video a petición de nuestro suscriptor Leonardo saludo ahí para Leonardo que él te ha visto en los videos y pues te han mandado un mensaje un mensajazo un buen mensaje prepárate porque vas a quedar con la boca abierta o con la boca cerrada o vas a terminar enojada es malo no sabemos si y miren hoy anda con kites ay, si te lo arreglé ¿por qué no te arreglaste hoy? tenías ganas bueno ay, como pude aquí vamos a entrar a la parte aquí aquí está el que cela mucho bueno, entonces saludos ahí al Leonardo que él se comunicó conmigo ¿verdad? y le decía David yo quiero mandarle una su ayuda a Misha así claro a Misha quiero ayudarla quiero ayudarle en algo me decía y pues para todos los que quieran ayudar a Misha también pueden hacerlo ¿verdad? ahí está mi número de teléfono y yo con gusto hago las entregas lo que quieran mandarse a flores y todo como dije en el video anterior a quien sea entonces se comunicó conmigo y me decía que pues le quiere ayudar te quiere echar la mano sos alguien que le caes bien ¿verdad? qué le quieres decir a Leonardo pues ahí bendiciones va para él no sé si tiene familia pues ahí bendiciones para toditos la familia o no sé Dios lo bendiga por eso que está haciendo en mí hasta mil personas lo agradezco mucho y que Diosito se lo constituye que grandemente va por eso no sé qué sea va a ser muchísimas gracias les cuento que la Misha quiere hacerse un cambio de look la Misha quiere como de Jari pero como de Jari quiere hacer un cambio de look Jaripeo es que vayas a ver montada de caballo ah no es cambio de look no pero bien te pones botas y todo eso no yo le dije yo quiero ir a un Jaripeo que va a ver es montada de caballo carrera de caballo eso estaba diciendo en la mañana pero es Jaripeo es un cambio de look te querés pero te gustaría montar un caballo no igual mostré una foto donde había unas botonas pantalones canciones para maquillos pantalones guanos una búsqueda que bonita por eso ahí lo veo y es para Jaripeo le dije pero eso es un cambio de look porque te pones botas vos acostumbras a usar tu pantalón tu blus a veces tu vestido y ahora que vas a cambiar como un estilo diferente pues no yo decía para mi cumpleaños va a hacerlo de yo lo voy a hacer temática de vaquera si no tengo vacas ni nada pero yo lo voy a hacer temática temática que es la decoración es así algo así muy bonito miren que bonito hasta aquí así me gustaría tener ahí una casa granita y incluso voy a conseguir semillas cuando pero tiene que estar bien planito bien planito mira este palito quedó dale dale no pero bueno estamos comiendo el tema comiendo el tema el suscriptor te quiere ayudar ¿verdad? ayudar a vos te quiere echar la mano entonces te mando un regalito pero cerra los ojos mira miren por primera vez esto se llena se llenó lo tenías abierto pero está abierto para allá aparte que estuviera yendo para atrás bueno leonardo te mandó este gran regalo mira 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 no crees que sea para vos no bueno él me decía verdad yo le quiero mandar esta ayuda a mi que va con todo mi corazón quiero apoyarla dijo verdad y pues aquí está él mandó 800 pero me dio 200 a mi le agradezco mucho y me sirvió mucho verdad y pues ahora le hago entrega a mi ya de 100 200 300 400 500 600 600 600 800 900 1,000 1,100 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,500 mira Misha que gran regalo que le queres decir al sustentor si quieres llorar 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 no pues se lo agradezco grandemente no me esperaba este gran detalle va muchísimas gracias va a esa persona que se quitó un bocado para matarlo que Dios se lo va a multiplicar grandemente por este gran detalle va no me lo esperaba es un gran detalle de su parte que Dios se lo multiplique grandemente por eso no ya no tengo ni palabras que decirle va muchísimas gracias por todo lo que hizo va yo sé que el dinero no se gana fácil no como dicen muchas personas no se recoge pero hay bendiciones va Diosito se lo va a multiplicar grandemente por esto que hizo por mi no me lo esperaba la verdad muchísimas gracias y que Diosito se lo agradece a la verdad si es que es un gran regalo si es que es un gran regalo es un gran regalo que planes tienes para hacer este regalo pues mi mamá ya me había pedido una 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 me dijo que le comprara tela hace rato ajá le vas a hacer los regalos con el pago el pago anteriormente que me di a Pablo pero como de ella fue una cama y una vez se lo di y y cancelamos de la cama y ella me dijo que quería unas unas una 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 tela para mandar a hacer una 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 si te dijo te dijo si le comprabas tela el próximo pago ajá si ahorita si lo voy a comprar ahí van a ahí van a agarrar un video de a los que comprar te agradezco mucho don leonardo porque eso es un gran regalo guardarlo muy bien y saberlo administrar picha porque es algo que se tiene que cuidar digamos mira pues comprate lo que sí es o sea lo que anhela tu corazón porque tienes muchos planes y deudas también y deudas pero para eso se se metió a trabajar para poder ayudarse pero esperamos en Dios salgas pronto y este es un gran regalo algo más que quieras comprar con eso porque son 1600 terminar de cancelar mi deuda y no sé que comprar 1600 son más de dos semanas de trabajo son más de dos semanas de trabajo son más de dos semanas de trabajo con ese dinero puedes comprarte no sé algo que te recuerde de esa ayuda no sé algo para poder tenerlo como por ejemplo un animalito como te encanta cuidar animalito pero no así digamos como un cochito pero ahí vamos a ver que se puede comprar Misha entonces gracias a todos por siempre acompañarnos nos vemos en los siguientes videos gracias por haber aportado su like y Misha no llores no llores no llores no llores pues no llores